...resolver el problema, la crisis que hay en Medio Oriente. El pensamiento convencional es reforzando la presencia militar de la OTAN en esa región, dejando de lado estudiar las raíces profundas que tiene un conflicto como el de Siria. Entonces se requiere, digamos, un pensamiento que trascienda los márgenes de lo que es socialmente aceptable en el mundo académico, que suele ser un pensamiento muy conservador. Yo le decía, por eso recién ponía los ejemplos de Darwin, o de Freud, o de Marx, o de Einstein. Einstein, por suerte, cuando él elabora su teoría, no estaba en ninguna universidad. Era un funcionario de la oficina de patentes de Ginebra, y por eso pudo publicar lo que publicó. Si él hubiera estado en la universidad, seguramente no hubiera aceptado la publicación, porque era demasiado audaz, demasiado temerario, cuestionaba muy radicalmente toda la física de su época. Entonces necesitamos estimular esa clase de reflexiones, y no siempre las universidades lo hacen, ¿verdad? Por eso citaba a Julio Antonio Mella, cuando él decía, las universidades que están al servicio de las castas plutocráticas, decía él, y la pregunta es si hoy no tenemos universidades también al servicio de esas castas que hoy les llamamos grandes corporaciones transnacionales o las megacorporaciones, que es un peligro muy grande. Entonces, porque esas corporaciones lo que van a querer es que dejemos el mundo tal cual está, que está todo bien, que si hay algunos desajustes, se arreglan con un poco de buena voluntad, ignorando los problemas de fondo, estructurales, la injusticia brutal que impera en este mundo, que es la madre de todas las desgracias. Usted afirmaba también que nuestras sociedades hoy tienden a ser conformistas. Estimulan el conformismo, absolutamente. Mira, el consumismo es una de las formas de eso. El consumismo es la manifestación más grande del conformismo. O sea, la idea de que, bueno, la sociedad está bien, acá lo que tienes que hacer es pugnar por acceder a un cierto nivel de consumo, consumir y comprar todo lo que te ofrecen, aceptar mansamente, ser una víctima de las estrategias publicitarias, de marketing, en marketing no solamente en materia comercial, también en marketing político, ¿verdad? Vender ideas, vender proyectos políticos, es otro elemento muy, muy importante. Lo hemos visto, cómo eso se ha traducido, ¿verdad?, en la vida política latinoamericana, con esta proliferación de estudios de mercado político que venden un candidato como quien vende pasta de dientes. Entonces, el conformismo es eso. Y yo la pregunta es si la universidad está al margen de todo eso. La impresión que yo tengo es que no, que desgraciadamente, bueno, somos una institución que está inserta en estas sociedades. Y al estar inserta en estas sociedades, inevitablemente reflejamos esos valores. Y por eso tenemos que estimular a aquellos que en las universidades piensan diferente. Aquellos que se atreven a tener un pensamiento crítico y que, por lo tanto, están dispuestos a desafiar las ideas dominantes. La universidad tiene que ser eso, un centro de reflexión crítica. No es fácil. Mirá que, por ejemplo, Oxford, ¿no?, para tomar una de las grandes y primeras universidades del mundo. En Oxford prendieron fuego a toda la obra de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIV. Le prendieron fuego a la obra de un gran pensador, Tomás de Aquino, el gran pensador dominico. Estamos acá con Fray Beto, que es de la misma orden, ¿verdad? O quemaron la obra de Thomas Hobbes, el gran filósofo inglés. En el siglo XVII, en el siglo XVII, le prendieron fuego a sus obras. Y los estudiantes bailaban en torno a la hoguera donde quemaban la obra de este gran pensador. ¿Por qué? Bueno, porque Hobbes se atrevía a poner en duda el derecho divino a la monarquía. No era que lo cuestionaba, no era antimonárquico. Decía, bueno, pero ¿viene de Dios o no viene de Dios? No era suficiente para que le quemaran todas las obras. Por eso tenemos que hacer que la universidad sea realmente un foco de tolerancia, de esas ideas, de discusión, de diálogo, de debate. Eso es lo que le da vida. Lo otro hace que los estudiantes no se interesen. Por eso es lo que decía el colega mexicano. Estudian apenas tres horas más por semana. Imagínense. Esa gente no va a aprender nunca nada. Y en nuestro continente, ¿qué desafíos usted cree que tienen las universidades hoy, específicamente en nuestro continente? ¿Cuál es el mayor desafío? Uno de ellos es el que nos comentaba. Uno de ellos, el otro desafío es el progresivo derrumbe del sistema de universidades públicas, siendo reemplazada por universidades privadas. El otro desafío tremendo es el de que los países de América Latina, en el marco de la Alianza del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio, admitan incluir a la educación dentro de las reglamentaciones de la Organización Mundial de Comercio, que hace que, si usted admite eso, en Uruguay estuvo a punto de admitirse. Ustedes saben que hace poco se armó una gran discusión en Uruguay porque se iban a firmar un acuerdo mediante el cual Uruguay ingresaba al Tratado General de Comercio de Servicios, llamado TISA, ¿no es cierto? Si ingresaba al TISA, eso significaba que la educación iba a ser considerada un bien común, supongamos, la soja o el petróleo, y que por lo tanto tenía que ser regulada por la Organización Mundial del Comercio. Esto quiere decir que tenía que ser abierto para todos los actores, para todos los oferentes, que no podía haber una universidad que contara con el apoyo del gobierno, porque era lo mismo que hubiera una empresa que tuviera el apoyo del gobierno y que entonces compite con un subsidio en contra de los otros y se acababa la educación pública. Ese es el gran peligro ahora, que los gobiernos neoliberales de América Latina avancen en el Tratado de Inversiones y Acuerdos sobre Servicios y que finalmente terminen poniendo la universidad en la misma categoría que la soja, que el cobre, que el petróleo, siendo reguladas por la Organización Mundial del Comercio. Eso significa el fin de la educación pública, el fin de la salud pública, el fin de la jubilación pública, en fin, la privatización de todos los derechos sociales. Profesor, ¿qué papel usted le daría a las universidades que están surgiendo o que ya existen a la par de nuevos movimientos progresistas en América Latina? Bueno, yo creo que son universidades que van a tener un buen papel en la medida en que sean capaces de superar algunas de estas dificultades que afectan a las otras universidades consolidadas. Un poco la experiencia argentina ha tratado de mejorar, digamos, sobre la base de la experiencia de las universidades más viejas, la organización, evitando una organización rígida, teniendo una estructura mucho más flexible, manejando de manera más adecuada la relación entre investigación y docencia, pero el desafío de fondo va a seguir vigente, ¿no? ¿Cuál cree usted que podría ser la consecuencia de la cada vez más progresiva capitalización del conocimiento? La consecuencia va a ser que estamos a ser todos trabajadores indirectos o directos para las empresas. Es lo que dice Chomsky, el modelo Walmart. O sea, si eso sigue avanzando, no va a haber manera de que nadie esté a salvo de estar trabajando para mejorar la rentabilidad de una empresa a partir de investigaciones en procesos tecnológicos. Este es el problema. Ahora, ¿eso cómo lo solucionas? Con un financiamiento público muy fuerte. Pero los estados en América Latina están todos con problemas. Todos, absolutamente. Vemos el caso de Brasil, la economía más grande. Vemos lo de México, vemos lo de Argentina, lo de Ecuador, lo de Bolivia. Entonces, la universidad pública está realmente muy amenazada por esa asfixia financiera que la arroja en brazos de las grandes corporaciones. En el discurso de Raúl que citaba ayer el ministro de Educación Sobrea, Alarcón Ortiz, ¿verdad? Era muy claro. Decía, el problema no es el dinero, si dinero hay. Las ganancias de las grandes empresas han sido fabulosas en todos estos años. Enormes ganancias, como no saben qué hacer con el dinero. Pero bueno, no lo dan. No lo van a poner, digamos, en pagar impuestos a los estados para que los estados financien una educación que a la larga se convierta en un elemento crítico del sistema. Van a poner ese dinero para seguir alimentando ese círculo infernal en donde el dinero genera más dinero, aprovechándose de las investigaciones que, con cada vez más frecuencia, hacen nuestros investigadores. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.